Ahora vamos a hablar de varios malos hábitos que arruinan tu imagen cuando estás hablando en público. Te habla Roberto Pérez y quiero que tomes notas de esto porque esto es muy común. Si tú eres un networker, tú estás hablando siempre con personas, con prospectos, con gente que te presenta nuevo, que recién entra en tu red, en tu equipo, otros líderes. O sea, tú siempre vas a estar con personas porque Red de Mercadeo es un negocio de personas, no de productos ni de números. Así que tenemos siempre que estar cuidándonos de nuestra presencia. Y ahora te voy a compartir, como te dije, algunos malos hábitos que arruinan la imagen de una persona que está hablando en público que no puede nunca ocurrir. Pues mira, lo primero que quiero que tomes notas es de esta. Tal vez tú no la haces, pero yo admito que yo la he hecho. Y es morderse las uñas cuando estás hablando con otra persona. O sea, estás hablando con una persona y empieza como que... Ajá. Y a secarse los pellejos. Yo lo he hecho. Pero desde que aprendí esto, pues ahora procuro... Procuro aguantarme ese impulso. Y si me doy cuenta, entonces inmediatamente lo elimino, lo cancelo. Y no me ocurre. Porque imagínate qué mal se ve que uno esté hablando con otra persona y uno pues... Eso siente inseguridad. La persona siente que tú no estás conectando con ellos y no te va a convenir eso jamás y nunca. Bueno, tengo otra. Y otra es cuidar tu vestimenta. Y esta es muy obvia. Pero tú sabes que la vestimenta, yo aprendí que es una herramienta para acelerar el logro de tus metas. Así que yo siempre procuro estar un poquito mejor vestido que la persona que se encuentra en esa área. Yo por lo general, esto es lo que yo pienso. Yo digo, ¿quién es la persona principal en esta reunión, en este evento? ¿Cómo él va a estar vestido? Y en base a eso, yo digo, yo me voy a vestir igual que él. Por ejemplo, cuando a mí me invitan a una convención, si yo asumo que los líderes o el presidente de la empresa va a estar en chaqueta y corbata, pues yo voy en chaqueta y corbata, igual que ellos. Ahora, si cuando yo llego al salón, yo me doy cuenta que los líderes y el presidente están en chaqueta, pero sin corbata, yo sin que nadie se dé cuenta, voy y me quito la corbata y estoy igual que ellos. Si ellos ninguno tiene chaqueta y yo llego con chaqueta, yo voy rápido, la guardo en el auto y estoy igual que ellos. ¿Viste? Fija, pero si hay invitados, siempre estoy un poquito más que los invitados. Por ejemplo, si los invitados están en manga corta, pues yo llego con una camisa manga larga, un poquito sobre. Si ellos están en manga larga, pues yo tal vez llego con una, lo he puesto, ¿no? Con una chaqueta sin corbata. Y si mis invitados llegan con chaqueta, pues yo me pongo una chaqueta y un poquito más que sería la corbata. Y de esa forma es que, para bien o para mal, la gente nos juzga por la vestimenta. Así que si ya sabemos que nos juzgan por la vestimenta, pues vamos a sacarle provecho. Claro que sí. A veces, mira, yo cuando empecé en red de mercadeo, yo siempre cuento que yo no tenía ropa. Todas mis ropas eran camisas playeras, gorras playeras, pantalones cortos playeros. Yo no tenía ropa. Y yo recuerdo que a mi primer evento, o sea, cuando fui bien vestido, yo hasta me sentía que ese no era yo. Porque le agarré una chaqueta de mi papá, se la pedí prestada y una corbata y así me fui para la reunión. Yo no tenía ropa para ponerme, pero aprendí que ahora, como no tenía ropa, yo digo, cuando voy a una reunión, yo digo, de la ropa que yo tengo, ¿cuál es la mejor cita para el evento? Y yo me la pongo y así lo hago. No me importa ponerme la misma camisa múltiples veces. A mi compañero no le importa y menos a mí. Lo que importa es que yo lo utilizo como una herramienta muy sabia para ayudarte a ti. Así es. La gente me pregunta, Roberto, ¿y por qué tú te vistes así? Yo le digo, si tú supieras que yo no me he visto así por mí, yo me he visto así por ti. Y la gente me dice, por mí, embustero, Roberto, tú te vistes tú por ti. Y yo le digo, no, no, créeme, créeme, que si fuera por mí, yo soy playero. Yo estaría aquí en pantalones cortos, en chancletas y en t-shirt. Créeme, que así me la paso todo el día. Pero como es una reunión del evento, pues no lo hago así. ¿Por qué? Por ti, para ayudarte a ti. Y la gente como que no entiende por qué yo les digo eso. Y yo les digo, vamos, déjame ponerte este ejemplo para que lo entienda. Cuando tú, cuando tú vas con tu invitado o con tu nuevo asociado distribuidor, cuando tú vas con él a la reunión. Digamos que yo soy alguien en tu línea de auspicio. Así que cuando tú llegas con un invitado nuevo, tú necesitas que alguien te edifique a ti. Porque tú no te puedes edificar a ti mismo. Así que tú necesitas que alguien te edifique. Y si yo soy tu patrocinador, tú vas a necesitar que yo te edifique a ti. Yo sé que en mi trabajo yo lo voy a hacer en automático. Pero, ¿qué pasaría si yo estoy mal vestido? Cuando tu invitado me vea a mí mal vestido, él va a decir, y ese es tu patrocinador. Y se me va a hacer más difícil edificarte. Es más, tal vez tú digas, yo no me atrevo a llevarle a mi nuevo invitado a Roberto. Porque mira cómo está todo tirado en pantalones cortos y en chancletas. Así como una sin bañar y sin peinar. A veces una persona pues sale del trabajo y va así a la reunión. Fantástico, si es tu caso. Amén. No falta a la reunión por la vestimenta. Pero tú entiendes lo que te estoy hablando. Ponte lo mejorcito que tengas. Así que si yo voy bien vestido, tú vas a querer presentarme a tu invitado. Y como él me ve a mí bien vestido, entonces él va a pensar que yo soy una persona importante. Y de esa forma es que yo te voy a poder edificar a ti frente a tu invitado. Así que yo no me he visto así porque yo quiero. Yo me he visto así por ti. Así que la vestimenta, siempre cuídalo a más que puedas. Porque te va, como te dije al principio, a acelerar rápido el crecimiento de tu meta. Así que otra idea que daña a mucha gente, un mal hábito es que no son puntuales. Oye, esto es un negocio. Esto es un negocio. Punto. Esto es un negocio. Y a la gente de negocio le gusta tratar los negocios como lo que son profesionalmente de negocio. ¿Qué pasaría si yo te digo que me voy a reunir contigo a las 7 de la noche? Y son las 7 y 15 y yo no llego. Son las 7 y 30 y yo no llego. Tú y tu invitado van a decir, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo? ¿Le habrá sucedido un accidente? Pues no. O sea, que yo tengo que empezar. Si voy a hacer esto en grandes ligas, voy a tener que, número uno, comprarme un reloj. De hecho, yo no tengo. El que uso es el de mi celular. Y yo no sé por qué papá Dios me puso un cronómetro y un reloj en la cabeza. Porque no importa dónde esté, casi siempre sé la hora que es bien aproximada. Pero no es el caso de todo el mundo. De todas formas, todo el mundo va a querer tener su reloj despertador o algo así para poder llegar puntual a las citas, a los compromisos, a los eventos. Y eso te va a ayudar grandemente a desarrollar tu red. Aunque no sea el gran o el mejor networker, pero si tú eres puntual, te juro que eso te va a ayudar a ti a crecer más rápido. Así que, otra forma que tenemos que cuidar para no arruinar nuestra presencia frente al público es cuidar la forma en que comemos frente a los demás. No podemos estar comiendo así, a lo loco, a lo loco, o sea, y la comida y todo. La gente dice, la gente siempre, acuérdate que siempre están pendientes de con quién ellos van a hacer negocio. La gente quiere hacer negocio con gente profesional, con gente que dice, oye, este sabe lo que está haciendo. Y aunque, aunque yo mismo no cuido mucho mi estilo de cómo, cómo, cuando estoy con el público, lo cuido al máximo. Cuando yo estoy solo, o si estoy con Querenza, o mis nenas, pues eso es otra cosa. Y aún así, siempre lo cuido porque está mi esposa y está mis hijas de frente. Así que siempre voy a cuidar la forma en que cómo frente a los demás. Otra, otro consejo que te doy, otro hábito que te doy para que puedas lucir frente al público es no usar el celular cuando estás hablando con otra persona. ¿Qué mal se siente cuando tú estás hablando con una persona y la persona que tú le estás hablando está hablándole o jugando con el teléfono y tú le estás hablando y él no te hace prácticamente caso? Y él te dice, ajá, ¿qué me dijiste? Repíteme de nuevo y tú tienes que volver a explicar. Un líder se debe cuidar de eso porque acuérdate, esto es un negocio de relaciones y de seres humanos. Ellos quieren sentirse bien con tu presencia. Así que es muy bueno que tú y esta es la próxima, los mires a los ojos cuando te hablan. Mirar a la persona a los ojos cuando te hablan te va a ayudar. Mucha gente tiene la mirada perdida. Te está hablando un prospecto y uno está como que ajá, sí, sí, yo te estoy escuchando. Pero realmente uno no está escuchando, uno está mirando lo que está ocurriendo. A veces la gente te está hablando y uno está, en vez de estar de frente, de frente con la persona, uno está hablando como que como que tratando de salir por la puerta. La gente se da cuenta que tú te quieres ir y eso no te va a ayudar. Así que siempre que una persona esté con frente a nosotros, lo miramos a los ojos, le ponemos toda la atención. Eso te va a ayudar grandemente. Lo otro es que siempre recomiendo, por ejemplo, cuando te den la mano, aprietes la mano, no muy duro, pero tampoco de la mano así, como mucha gente a veces me dan, te dan a ti la mano, me la dan a mí como que, como que si, están muertos, no hay energía. Eso tampoco conviene. Inclusive las damas, cuando dan la mano, deben apretar un poco, no muy duro, ni muy, ¿está bien? Esos consejitos así, muy brevemente, te los doy desde ahora. Obviamente, cuando estemos en la certificación internacional de cómo ser un networker de clase mundial que mueve masas, esto es una pequeñete lo que te estoy compartiendo versus todo lo que se va a hablar en estos dos días durante este taller. Todo networker debería tomar un taller como esto. Como yo te dije, yo pensé que no era necesario. Yo llevaba ya 15 años hablando en público, había dado un par de miles de seminarios y talleres o convenciones y yo nunca había tomado un taller. Pero tú sabes que como todo el mundo siempre que tú hablas te aplauden, lo hagan bien o lo hagan mal, la gente te va a aplaudir. Te aplauden por disciplina. Te aplauden porque hay que crearle el ambiente de éxito y si tú lo hiciste mal te van a aplaudir tal vez hasta más fuerte. pero tú no puedes caer en el error de creerte los aplausos. Los aplausos la gente lo da para crear el ambiente de éxito en el evento aunque tú o yo lo hagamos mal. Entonces, si lo hacemos mal, uno no brilla, el evento no brilla, la gente se duerme, la gente, uno se da cuenta que uno es un novato y uno, si uno quiere crecerle estos negocios rápidos, la gente se va a dar cuenta cuando tú hablas que estás capacitado, que estás, has tomado un taller de hablar en público versus otro que no lo ha hecho. La diferencia es abismal y tal vez cuando te lo digo ahora ni lo entiendes si no has tomado nunca un taller, no vas a entender lo que te estoy diciendo hasta que termine el taller. Cuando termine el taller lo vas a entender. Cuando termine el taller vas a poder saber desde que antes que la gente empiece a decir la primera palabra ya y tú y yo sabemos si ha tomado cursos o no lo ha tomado. Mucha gente, casi todos, antes de hablar han cometido cuatro, cinco, a veces seis errores y todavía no han dicho hola. En la manera en que caminan, en la manera en que suben a la tarima, en la manera en que reciben el aplauso del público, en la manera en que miran el público, en la manera en que agarran el micrófono, en la manera en que se despiden de la persona que los acaba de presentar. Son muchas cosas que ocurren antes de decir hola por el micrófono. Y un profesional debe saber eso y tú lo vas a saber cuando terminemos esta certificación internacional de cómo ser un orador de clase mundial que mueve masas. De hecho, vamos a ser en la Ciudad de México ahora en octubre y vamos a dar otro en noviembre en la Ciudad de Los Ángeles. Ahí te puse el enlace, se llama www.expertohablandoenpúblico.com y va a ser espectacular. Las personas que ya se han dado la oportunidad de tomarte taller podrían darte una fe inmediata. Te garantizo que el que esté viendo este video y tomó el taller te lo va a recomendar y te va a decir tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. Y a veces uno te lo dice una persona que ya fue con esa convicción y con ese entusiasmo y uno todavía duda. Y empieza a decir ¿y cuánto me va a costar? Y empieza a pensar ¿y a qué distancia me queda? Deja a ver qué cosas yo tengo que hacer importante ese día para y ahí cuando tú vienes a ver se te fue la oportunidad porque este tipo de taller se da una máximo dos veces al año y esta que viene ahora es la segunda en México y la primera en los Estados Unidos. Así que mi amigo si quieres saber más acerca de estos temas visita expertohablandoenpúblico.com aquí te puse el enlace visítalo expertohablandopúblico.com dale click y vas a ver los horarios los lugares los precios que van aumentando los precios según se acerca la fecha. Así que toma acción rápido y vamos a hacer esto profesionalmente. Los que saben hablar en público se tragan a todo el mundo así es. y yo te voy a enseñar cómo son los elementos para entrar en la psiquis de la gente cuáles son las emociones que nosotros cuando hablamos debemos causar en ellos reír bailar aplaudir cantar y llorar yo te voy a dar ejemplos de cómo se hace eso cuán frecuente tú lo haces cómo usar el humor y la exageración para que tú puedas hablar 12 horas si tú quieres de corrida y el público jamás se te duerme esto es casi magia habrás estado tú en alguna reunión que tú dices ay Dios mío qué aburrido cuánto tiempo va a terminar de hablar este Dios mío mira aquí nadie aplaude nadie nadie se me va a dormir mis invitados están dormidos has visto eso te juro que no han tomado ese taxi porque cuando cuando la gente lo toma se convierten en un profesional que mueve masas así que bueno te dejo con esos consejos comparte ahí en el chat escríbeme tu pregunta si quieres que hable de algún otro tema en un futuro con gusto yo lo hago escríbemelo en el chat agarra este video y pásaselo a las personas ya sea en facebook públicalo en tu muro o en youtube si lo vas en youtube dale share manita arriba y vamos a crear de esta profesión algo muy profesional o sea que cuando empiezas a ganar todos esos dinero y esas metas que estás logrando tú digas valió la pena valió la pena me capacité y aceleré el crecimiento de mis metas lo aceleré mucho más y obviamente el de mi red también así que te dejo con eso te deseo el mayor éxito del mundo te envío un abrazo bien apretado y espero poderte servir lo antes posible nos vemos prontito chao chau chau chau